¿Qué tal? Cordial saludo. Yo estoy en San José de Euré, al noroccidente de Colombia. Una zona donde paramilitares, guerrilleros y bandas criminales dominan el territorio masacrando campesinos. Pero pese a ello, estos habitantes hoy, aquí, libran otra clase de batalla. Me quedo con los cerdos y con la cachama. ¿Por qué? Por la tranquilidad, porque la coca lo que trae es guerra. Esa guerra contra la coca es la que esperan ganar miles de campesinos como yo. Aquí no sabíamos hacer más nada, sino sembrar coca. Sembrar coca para sostener a la familia. Es lo que daba plata. Es decir, le producía mucho dinero. Me quedaban 18, 17 millones de pesos. Eran unos 4.500 dólares en una de las zonas más pobres y amenazadas de Colombia. Aquí miramos el repuntor de la coñera. Esta es una de las zonas del país en las que antes de la firma del proceso de paz, e incluso hoy, cinco años después, se siguen cometiendo las más sangrientas masacres y asesinatos. Pero estos campesinos aseguran que, pese a eso, les seguirán apostando a lo legal. Vale más la paz con la legalidad que el dinero de la coca, porque hoy en día me siento tranquilo, contento. El gobierno nacional, con su programa de sustitución de cultivos ilícitos, ya ha logrado que 100.000 familias campesinas abandonen voluntariamente esos cultivos. A la fecha llevamos más de 45.000 hectáreas sustituidas, inversiones superiores a los 500 millones de dólares y una resiembra inferior al 1%. Pese a eso, Colombia, según la ONU, sigue siendo el país con mayor producción de coca, lo que significa un gran reto. ¿Y hoy sigue cultivando coca? No, no sigo cultivando coca hoy, pero si no me cumplen, pues yo lo hago. Eso no tiene nada de químico. Pero para campesinos como John, sin importar la fortuna que le deje la coca, prefiere su tranquilidad. John, ese pollito que tiene en la mano, ¿qué significa para usted hoy? Eso es legalidad. Así no puedo coger la coca. Una verdadera batalla que esperan ganar estos campesinos y las nuevas generaciones para lograr la paz que necesita este país. Desde San José de Uré, Córdoba, en Colombia, Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51.